Luz, Cámara, Acción, Jesucristo la bendiga. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 17. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas son recomendaciones que Dios nos da. Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apagueis el espíritu, no menoprecieis las profecías, examinarlo todo, retenerlo bueno. Asteneo de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz, nos santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien los consejos nuevamente. Dice, estar siempre gozoso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aunque haya tormentas, aunque haya obstáculos, aunque haya problemas, Dios te dice que debemos de estar siempre gozosos. Esa es una recomendación del cielo. Cuando tú te gozas en las tribulaciones, en los problemas, el gozo de Dios te fortalece, y te vas a salir de los problemas a través del gozo del Señor que te fortalece. Segundo, orar sin cesar. El que ora sin cesar, el que está orando y está hablando con Dios continuamente, está conectado con Dios. Está llevándose la revelación de Dios en su corazón, y camina con Dios, y Dios camina con él. Tercero, dando gracias a Dios por todo. Porque en este mundo, lo normal es que mucha gente, cuando algo le va mal, maldigan. Usen la maldición como una declaración. Pero Dios nos dice que debemos de dar gracias a Dios por todo. Si nos va mal en algún camino, dale gracias a Dios. Si te va bien, dale gracias a Dios. Si te fue bien en un lugar, dale gracias a Dios. Si no te fue bien, dale gracias a Dios. Dice, dale gracias a Dios por todo. Tú no sabes de qué Dios te está librando. A veces no entendemos el propósito de Dios y el plan de Dios. Y Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo en control. Demos gracias a Dios por todo. En el nombre de Jesucristo. No apaguemos el espíritu. El espíritu tiene que estar encendido. Por eso dice que debemos de tomar aceite en nuestra lámpara. El espíritu tiene que estar encendido. Dios es un Dios de luz, no de oscuridad. Dios es un Dios de fuego. Tengamos que estar encendidos en la llama del espíritu de Dios. Examinarlo todo, retener lo bueno. Solamente retener lo que agrada a Dios y lo demás, dejarlo pasar. Hasta las ofensas y las maldiciones, déjala pasar. Solamente reten lo bueno. Limpia tu corazón de todas cosas malas y solamente reten lo bueno. Al tener de toda especie del mal, apartarnos del mal, entonces ahí se cumplirá la promesa. Y el mismo Dios de paz nos santificará por completo, esperando irreprensible la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Amén y Amén.